a Falcao, que tenía Sico, bueno, como ves acá, lamentablemente, lo que estamos viviendo son las imágenes de lo que ocurre con algunos neozelandeses inmaduros que se acercan acá para tratar de complicar el trabajo y lo han venido haciendo ya hace muchas horas. Y esto se ha reflejado incluso en que se rompa el tacho de luz de nuestra cámara, lamentablemente, por la presencia de todos los muchachos inmaduros, que no dejan trabajar, pero son el pésimo ejemplo, pues, también, de una juventud desadaptada que no falte en ninguna parte, ¿no? Se rompió el tacho de luz, tuvimos que movernos de un lugar a otro y esa molestia permanente hizo que la cámara se caiga la batería, el tacho de luz. No quería transmitirlo, menos para todo el Perú, pero lamentablemente, esa es la situación que estamos viviendo acá en Nueva Zelanda con alguna gente que se pasa de copas y que, lamentablemente, pues, tú lo puedes ver, ¿no? Tranquilo, tranquilo, no te preocupes, esos son gajes de los finitos. Para tratar de sacar a esta gente de acá y poder seguir trabajando tranquilamente. Los hinchas peruanos nos ayudan, de alguna manera, a poder seguir trabajando porque estos dos personajes, pues, desadaptados, lamentablemente, han hecho incluso que el camarógrafo pierda los papeles. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gajes del oficio! Una pena, ¿no? Raro, no es habitual. No es habitual, miren lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando, Omar? A ver... Una pena, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque, como está explicando, Omar, estos jóvenes neuzelandeses están pasados de copas, ¿no? Y están cometiendo un terrible exceso. En todas partes se puede ser nada. Es muy extraño lo que está sucediendo porque, Omar, en los últimos días nos ha contado que Nueva Zelanda, los neuzelandeses en realidad son gente muy pacífica. Queremos entender que se han excedido en copas o que están de repente un poco tensos por lo que se viene en las próximas horas y porque saben que Perú es el favorito. Pero esto no tiene nombre, no tiene explicación. No hay policía, ¿sabes? En Nueva Zelanda. Nos contaban que los policías no es que estén presentes porque precisamente es un lugar muy, muy, pero muy tranquilo. Omar. Es una combinación, Mabel, Pamela, Omar, de juventud más estado etílico, ¿no? Entendemos que... Omar está tratando de alejarse de los niños. ¡Contivo es! ¡Contivo es, Fernanda! ¡Tú que chiste, te metes conmigo! ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo? ¿Cómo se digamos a ver? No, no me haleness llamada. rama, chamea, dos chibolos de mierda. Me ha roto la cámara. Estoy grabando con Omar. ¿Qué, señor? ¿El de pie o el de... No, de todos los que están ahí. A la cámara. Estamos trabajando y se meten en la toma y me duele a la cama. Me ha roto la gana. Cuando estaba grabando de donde también... El de un malo... Vemos también que hay peruanos que están protegiendo a nuestro camarógrafo ¿Por qué ha estado acompañado de peruanos o mal durante su transmisión? Además es una agresión inexplicable, chicas, porque Mar simplemente estaba haciendo su trabajo, no estaba molestando absolutamente a nadie, no estaba interfiriendo con algún trabajo, con algún grupo que estuviesen haciendo los hinchas neocelandeses y bueno. ¿Parece que están hablando con alguna autoridad? La gente de seguridad parece de este bulevar en el que se encuentra, ¿no? Tranquilo. Bien, no hemos perdido la señal en vivo, la cámara está abajo en este momento, hace algunos segundos Omar y nuestro camarógrafo tuvieron un pequeño enfrentamiento con algunos jovencitos neocelandeses que estaban en un bar pasado de copas, esperemos que esto tan solo sea una anécdota y no haya pasado a mayores, vimos también que hay peruanos, hinchas peruanos que ya están en la ciudad de Wellington, que estaban rodeando a Omar y también a nuestro camarógrafo para protegerlos, no sabemos, ha sido un tanto confuso, pero hasta el momento lo atribuimos al exceso de alcohol de estos jovencitos. Vamos a regresar en instantes con Omar para ver si está con bien, ¿verdad? Es muy raro, Ricardo, lo que está sucediendo.